Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. En medio de un concierto, así se apagó la luz de Gabriel Gómez, el hermano de Darío Gómez, más conocido popularmente en Colombia como el rey del despecho. En este video vas a conocer todos los detalles sin censura. El maestro de la tarima, Gabriel Gómez, comenzaba a interpretar el éxito de su hermano Nadie es Eterno en el Mundo, cuando de repente se desvaneció en la tarima. El maestro Gabriel comenzó el show como telonero del combo hispano, y sobre la cuarta canción cantando Nadie es Eterno en el Mundo, le dio un fulminante y se desvaneció. Esto frente a todos los asistentes del público, y lastimosamente llegó sin signos vitales al hospital, dijo Alex Tavares, gerente del evento al medio local Faceta 5. Gabriel Gómez no solo cantaba, también compuso varios de los éxitos de su hermano, y el artista como Rodolfo Aicardi y Pastor López. Estos son los últimos momentos que se le puede ver a Gabriel Gómez dando un show para todo su público, quien se deleitaba con sus grandes obras. Además, se lo puede ver con un semblante tranquilo, tal vez no sufrió al irse de este mundo. Ahora bien, quiero que dejes en los comentarios un mensaje de apoyo para la familia Gómez, que ha perdido a dos de sus grandes intérpretes, por lo que pido que dejes un comentario de apoyo. Así que, déjalo ahí abajo, te estaré leyendo en los comentarios.